¡Despedimos! ¡Vámonos! ¡Algo de puro Sitaloa! ¡Para toda la gente! ¡Ven! ¡Es el abuelo! ¡Vengo! ¡Dicen que no se lo hable! ¡Dicen que soy amigo! ¡Ay, que el equipo se para! ¡Si les salen del sombrero! ¡Ya vean cómo reparar! ¡Eh, ah! ¡Ay, mamá! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toque el angelite! ¡Después el niño perdido! ¡Por último el torito! ¡Pas que vean cómo rebrico! ¡Eh, ah! ¡Ay, mamá! ¡Por Dios! ¡Y es su copa crucificancia! ¡Y puro clandestino, mija! ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Me dice enamorado! ¡Eh, pero de eso la tengo! ¡Coda me dice crucito! ¡Crucito! ¡Pero por suerte! ¡Por Dios que si me salta el gallo! ¡No me le rajo a la muerte! ¡Ay, ay! ¡Para toda la gente por aire! ¡Para Chile de la Torre! ¡Para toda la gente de Guasame! ¡Para saltar! ¡Ay, mamá! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toque el angelite! ¡Después el niño perdido! ¡Por último el torito! ¡Pas que vean cómo rebrico! ¡Ay, ay, ay! ¡Y puro clandestino, viejón! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Que hay chulabia! ¡Para toda la gente de Facebook! ¡Arojitos! ¡Sí! ¡Ay, de menos tiranoa! ¡A dónde se rompen las olas! ¡Que busque un angel de sola! ¡Y que no tenga marido! ¡Para no estar comprometido! ¡Cuando resulte la boda! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toque el angelite! ¡Después el niño perdido! ¡Y por último el torito! ¡Pas que vean cómo rebrico! ¡A mi copa Los Zorros! ¡Un abrazo! ¡Ándele, Mau! ¡Me sigo la copa Luis! ¡Compade! ¡Suele, compade! ¡Yay, ay, ay! ¡Sí! ¡Y seguí, compade! ¡Y nos vamos, nos vamos con mi gusto! ¡Mi gusto es, compade! ¡Échale, clandestino! ¡Jálese, Giovanni! ¡Véngase pa' acá, mi compa Giovanni! ¡Yá, vamos pa' acá! ¡Y es su compa Crucifatria! ¡Yay! ¡Y puro clandestino, mija! ¡Échale, compade! ¡Jálese, compadre! ¡Sí, compade! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Échale, juegues! ¡Venga, compadre! ¡Saluditos, saluditos! ¡Sí, compadre! De chaparrita Con perezo Con perezo Y que al cabo hoy mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir los pasos A donde estés Pero chiquitita Yo te de seguir a marido Mi gusto es Y aunque me de este balazo Y echa buenos balazos compaldo Que suena macizo compa Top perezo Top perezo Y al cabo hoy mi gusto es Y es su compa cruce y fábrica Rosario de la Sierra viejo Copa Ibai Escobar viejo Y puro clandestino Y mi gusto es Y mi gusto es el rostro al aire Si señor Así suena viejo Pero chiquitita Y yo te de seguir a marido Mi gusto es Pero mamacita Y yo te de seguir los pasos A donde estés A donde estés Y aunque me den de balazo Y en la batería Y en la batería mi compa Aldo Drun compadito Echa lejos Echa lejos Y el compa Giovanni viejo Álele bonito Álele compa arriba Top perezo Top perezo Y al cabo mi gusto es Salud viejo Rosario de la Sierra viejo Chérez arros Gracias